Don Lucio, muy buenas noches. Buenas noches, don Javier. Como siempre, un placer y un honor participar en su programa. Un abrazo para todos. Un saludo, gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué le parece que Podemos apoye una manifestación contra la OTAN, diga que sus miembros no van a asistir a la cumbre de la OTAN y que sin embargo sigan formando parte del gobierno que organiza la cumbre de la OTAN? Pues España está perdiendo una gran oportunidad de posicionarse como un actor relevante dentro de la Alianza Atlántica, tanto en cuanto en este momento Occidente tiene unas amenazas latentes. Estamos dando una imagen de desconexión total, de desunión y es justo lo que no podemos ofrecer a la OTAN. No me sorprende que la OTAN no confíe en España, tanto en cuanto estamos comprobando como en las negociaciones de la entrada de Finlandia y Suecia en la Alianza Atlántica, España no participa prácticamente y tampoco es actor principal en lo concerniente a la invasión de Rusia. No olvidemos que en esta dicotomía que existe actualmente entre estas dos partes del gobierno, que no olvidemos que son cuatro, pero entre estas dos partes, los comunistas de Podemos y los socialistas del PSOE de Sánchez, pues en esta contradicción lo que subyace hay un apoyo implícito a Rusia por parte de Podemos, porque los comunistas no son antimilitaristas, solo lo son cuando están en la oposición, puesto que cuando están en el poder un Estado comunista se apoya en el ejército, por supuesto. Por tanto, lo que se esconde, lo que está escondiendo Podemos es un apoyo a Rusia, que es la amenaza actual de la OTAN y de Occidente. Don Javier, desde mi humilde punto de vista. Bueno, pero es que además, aparte de esta incongruencia de la izquierda, ha generado incluso recelos en la izquierda más radical. En la manifestación del próximo domingo pretenden boicotearla los CDR independentistas de Cataluña, los Aberchales, los Antisistema y los grupos más radicales, porque consideran que esta es la izquierda traidora, la que pretende manifestarse en la calle contra la OTAN, pero no abandona sus despachos oficiales enmoquetados, porque quieren seguir en el gobierno. Por supuesto, don Javier. Ellos lo que pretenden es seguir en el gobierno y cobrar su cuantioso sueldo, en la mayoría de los casos. Pero que no olvidemos que estas cuatro partes de un mismo gobierno, es decir, independentistas catalanes, asesinos terroristas en Pascos, comunistas y socialistas, de estas cuatro partes, tres partes, pues persiguen la destrucción de España. Y en este caso, pues tienen una oportunidad muy importante para demostrarlo. Al gobierno se le está descosiendo, pues, su pacto, su alianza de investidura. Y se está demostrando en esta cumbre de la OTAN. Todas estas contradicciones, por haberse aliado con comunistas e independentistas, pues están sacando a la luz. Y este es un acto muy importante para demostrar lo que he dicho al principio, don Javier, una unión total ante la OTAN y un posicionamiento fuerte para convertirnos en protagonistas y no en lo que somos ahora. Somos un país en el que la OTAN no confía. Efectivamente, difícilmente van a confiar en nosotros, nuestros socios de la alianza, si tenemos en el gobierno a radicales comunistas como los que tenemos, ¿no? Por supuesto, y sobre todo, la OTAN no puede participar a España, no le puede comunicar su estrategia, tanto en cuanto tiene dentro del gobierno, a aliados contradictoriamente del otro bando, es decir, de Rusia. Es que es todo, Javier, una contradicción total y se está demostrando que este gobierno no puede continuar ni un minuto más dirigiendo o gestionando a España. Don Javier. Así es. Don Lucio Muñoz, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más aquí en Los Intocables. Muchísimas gracias a usted, don Javier. Y como siempre les digo, que tengan todos un feliz fin de semana. Muchas gracias. Buen fin de semana. Ana.